Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube que les traigo un nuevo video para que en el video les traigo una nueva forma de ganar dinero por internet de una forma sumamente sencilla Esta forma vendría siendo bajo una plataforma llamada RedCash que se trata de publicar artículos y leer estos mismos en la comunidad A medida que nuestros artículos van teniendo más visitas y van siendo más apoyados, automáticamente un bot de la plataforma va repartiendo dinero o personas mismas pueden apoyarnos dándonos un poco de dinero Como pueden ver este vendría siendo mi perfil en la plataforma, es una plataforma sumamente sencilla, es como se podría decir que un foro donde puedes publicar todo tipo de pensamientos Hablar sobre diferentes temas, lo que tú quieras hablar, puedes hablar sobre tu día a día, hablar sobre las noticias que has visto, hablar sobre pensamientos filosóficos acerca de ciertas cosas Lo que tú quieras, en este caso aquí estamos por ejemplo mi perfil, que un perfil que he construido a partir de más o menos hace, se podría decir que un día Y he publicado muchos artículos la verdad, por ejemplo aquí pueden ver, he publicado algunos que otros artículos en español e inglés Tengo aquí uno de mis primeros artículos, fue la termodinámica, está en todo lo que te rodea, que lo publiqué en español e inglés y recibe un poco de apoyo Podemos ver aquí que lo vio dos personas, dos personas le dieron like y fue publicado hace 19 horas Esta plataforma es súper sencilla, se puede ganar dinero muy fácil, lo único que tendrían que hacer es redactar artículos Se podría decir que tú estarías ganando dinero redactando artículos Estos artículos no tienen por qué ser de una forma tan profesional O sea que cualquier persona se podría decir que podría ser un artículo que llegue a gustar y que tenga muchas views Hay artículos por ejemplo, si nos vamos a la plataforma del inicio, podemos ir viendo aquí artículos Por ejemplo este, es un artículo que alcanzó 21 visitas y 7 likes y alcanzó 3 dólares Como pueden ver, ¿y de qué se trata el artículo? Pues yo soy prosocialista, no lo sé De eso trata el artículo Puedes publicar artículos tanto como en español, como en inglés Ahorita mismo la comunidad en español ha estado creciendo bastante, como pueden ver Hay diferentes topics que son los temas, tú puedes agarrar un tema que esté por acá O publicar tu propio tema e inventarte un tema Por ejemplo, muchos de estos me los he sacado yo, por ejemplo a Netflix Technology, videojuegos, estos son temas que yo mismo creé artículos sobre ellos Sin antes estar aquí en los topics Y puedes ver que aquí hay dinero sobre todo tipo de cosas Ganar dinero con tus publicaciones Por ejemplo, este mecanismo de conceso en el mundo cripto Lleva 3 visitas y ya ganó 0.10 dólares Y lo subió hace 4 horas En esta plataforma es muy relativo cuánto puedes ganar Pero sí se puede decir que una persona mensualmente Puede llegar a ganar 100, 200, 300 dólares Si consigue muchas visitas o mucha gente los ve No es necesario que tengas amigos o que seas una persona famosa Aquí con que tú publiques un tema, publiques un artículo sobre cualquier cosa Lo redactes bien Pongas una buena miniatura, una pregunta o un tema que sea interesante Por ejemplo este del socialismo Este interesante Yo realmente entraría ahí, lo vería Y leería a ver qué tal es Qué es lo que esta persona trata de transmitirnos Y bueno, cualquier tema Más que todo O sea, cualquier tema Puede ser algo random Puede ser algo de videojuegos Puedes publicar noticias de videojuegos Por ejemplo Yo llevo 0.07 Tenía 0.17 Pero pagué para ser el sponsor de otro youtuber Que conozco Que también está en la plataforma Y puedes pagar para ser su sponsor Les voy a mostrar lo que viene siendo otra vez mi perfil Este vendría siendo mi perfil Aquí yo tengo mi nombre Mi icono Mi descripción Constructor de mi destino Y observador de mi camino Esa es mi descripción Aquí están mis redes sociales Y por acá están los artículos que he hecho He hecho artículos sobre muchas cosas Por ejemplo, como les dije He publicado unas cuantas noticias He creado una comunidad Que los invito a que se unan a esta comunidad Y nos apoyemos unos a los otros Esta comunidad se llama Gaming News Donde he estado publicando noticias de videojuegos Por ejemplo Apex celebrará Cumplirá tres años Y va a celebrar regalando skins en el juego Streamers Andorranos Tomará medidas legales contra el hacker Que hubo en estos días La compra de Microsoft Por Activision Blizzard El lanzamiento De los nuevos capítulos de Yo-Yo Cosas así Que he publicado Como pueden ver Nueve visitas Ocho visitas Ocho visitas Y han tenido más o menos visualizaciones Aquí también hablo sobre Como ver tu vida Terminancia Todo este tipo de cosas Ustedes pueden hacer artículos Sobre cualquier cosa Por ejemplo Este artículo lo hice Sobre el arte Y el cannabis Literalmente Cómo está relacionado el arte La filosofía con el cannabis Y todo esto Y bueno Es un artículo sobre eso Vamos a entrar al artículo Para que más o menos puedan presenciar Yo algunos artículos Los hago directamente en inglés Porque bueno Ya yo siento que POD llegaron más públicos Haciéndolos en inglés Pero también ustedes Los pueden publicar en español Si quieren No hay problema Porque aquí la comunidad en español También está creciendo bastante Y bueno Como pueden ver Este es mi artículo Aquí tengo una fotico Un temica O sea esto lo escribí yo Digamos en 10-15 minutos No me tarde mucho En escribir un artículo como este La verdad que son artículos rápidos Como pueden ver Este artículo Te demoras 3 minutos en leerlo Es un título acá He leído unas cuantas cosas Sobre la marihuana Y sobre una reflexión filosófica Y cómo Va de la mano con el arte Y la música Y todo esto Y según experiencias Y todo De personas famosas Y eso He hecho un artículo sobre eso He puesto unas imágenes Que he sacado de otros artículos En internet He combinado palabras Porque también puedes agarrar Artículos que tú ves en internet Publicar noticias Ver temas interesantes en internet Y agarrar imágenes Copiar textos Y combinarlos con Cosas que crees tú Por ejemplo Formules tú Aquí tengo los efectos del cannabis Accesoria para la inspiración Y aquí un temita Y como pueden ver Es eso Solamente es esto Es muy corto Es totalmente corto Es súper corto Y con este artículo Ya puedes llegar A generar 3, 5, 7 dólares Por artículo Y digamos que haces Un artículo diario Sobre cualquier cosa O haces Yo que sé Un artículo O 3 artículos semanales Y esos artículos Llegan a 10 dólares Ya mensual Capaz te haces unos 50 Unos 100 200 dólares Es muy relativo Pero puedes hacerlo Y bueno Básicamente les tengo Esta forma de ganar dinero Para los que no sepan Y quieran intentarlo No pierden nada Con intentarlo Es muy fácil Les estaré dejando el link En la descripción de la plataforma Para que se unan Y ya saben que si quieren Por alguna razón Están interesados En ser sponsors De mi perfil Porque pueden convertirse En sponsors De mi perfil Cuando ustedes entren En mi perfil Van a ver acá 3 apartados Para ser sponsors Y pueden pagar Hasta 0.01 dólares 0.5 dólares Para ser sponsors Y aparecer aquí En mi perfil Y así las personas Que entren en mi perfil Vean su icono De su perfil De Red Cash Y también puedan llegar A sus artículos Y como pueden ver También se pueden venir A comunidades Aquí en las comunidades Les recomiendo Que se unan A la que yo cree Que se llama Gaming News Es una comunidad Que bueno Poco a poco Vamos a ir creciendo Actualmente nada más Tiene un miembro También estoy en otra Que se llama Crypto Creativos Que es de un youtuber Que conozco Que también Hay varios hispanohablantes Como pueden ver Y bueno Aquí estamos apoyándonos Unos a los otros Y tratando de mejorar Cada vez más Esta sería la plataforma Es muy fácil ganar Y como te digo Las personas te van apoyando Con dinero Que ya esta vez Mismo generan También se puede ganar dinero A medida de las visitas Que tenga tu artículo Te van pagando Unos ciertos bots Que hay de la plataforma Te van soltando dinerico A medida que vas Teniendo más visitas Y la visita No es un problema Tan grande Ya que puedes Llegar a tener visitas Sin conocer a nadie Simplemente publicaron Artículos sobre Un dolor en las rodillas Y que a 100 personas Les interesó Y lo vieron Y ya te dieron Por eso unos 5 dólares Por esas 100 visitas A eso es a lo que me refiero No es tan difícil Ganar dinero Acá puedes ver Las opciones que tienes Ustedes cuando entres Se crean la cuenta Configuran su perfil Hacen los artículos Que a ustedes Se les plazca Aquí pueden ver Los sponsors Mis artículos Mi cuenta Artículos guardados Mis afiliados Guardar dinero Depositar Puedes depositar Bitcoin de tu wallet A la plataforma de Red Cash Red Cash te recomienda Que cuando lleves ya Entre 10 y 20 dólares Ya lo saques A tu plataforma externa Como Metamask O una cuenta de Binance O Coinbase En plataformas así Donde puedes almacenar Tus criptomonedas Porque bueno La plataforma Se podría decir Que está en Más o menos Beta O sea La billetera que hay En la misma plataforma No es tan estable Así que si llegas A unos 10, 20 dólares Sácalos directamente Que te los va a dejar Sacar fácilmente Y actualmente La plataforma está pagando Sin problemas Ni nada de eso Así que bueno Se los recomiendo Esta es una muy buena página La vi por varios youtubers Y también quise Animarme yo Y como pueden ver Llevo menos de 24 horas Y había generado 0.20 centavos de dólar Por hacer unos artículos Ahí super xd Por ejemplo Unos artículos de De la termodinámica En la vida diaria Que es algo que me interesó Bastante Y lo quise poner aquí Porque si O por ejemplo Hice un comentario En un artículo De una persona Y esa persona Le gustó mi comentario Y me soltó 0.10 centavos de dólar Así básicamente funciona Te pueden soltar dinero En tus comentarios Por tus artículos Por cualquier cosa Es muy fácil Y bueno Que todos podamos estar en esto Así que les invito A participar en esta plataforma Y empezar a generar Creando contenido Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Ya saben Dejen su like Apóyenlo Está el link en la descripción Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!